Me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme no quiero molestar y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento bostezar, te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensar en la censura Quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy de aventuras Hoy voy a darme a la fuga, no pensar en la censura Quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas, un cuerpo ardiente de madrugada Locas pasiones de esas que abrazan a alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura No existirán las dudas, siempre cansada, sin deseos para amar Y hoy voy a probar libertad Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Locas pasiones desenfrenadas, tu cuerpo ardiente de madrugada Ya la fuga ya se va, Rafael Enrique Y con la orquesta de Piper y yo Me voy a escapar Yo te digo que me voy Me voy, me voy, me voy, me voy A olvidar de todas tus excusas Cometeré una locura Me voy a escapar, me voy, me voy de aventura Y con los muchachos de Piperiñón Cometeré una locura Me voy a escapar Yo te digo que me voy Me voy de aventura Voy a vivir momentos inolvidables Que contigo no pasé Y me fugué Te digo que me voy